hola qué tal bienvenido nuevamente a otro vídeo aquí en la mente tv hoy hablaremos en el vídeo sobre el seguimiento que se le estaba dando con la última actualización del dispositivo de xiaomi poco x nfc el cual está recibiendo la actualización de otra región así que miente si usted le gusta esta clase de vídeo de los seguimientos de los dispositivos les sugiero que se suscriban active la campanita y así no se va a perder nada y sabrá cuándo su dispositivo va a actualizar así que miente vámonos con el intro y continuamos con el vídeo estamos de vuelta con el vídeo miente como les decía el poco x3 nfc está actualizando a su versión global estable ya llegó para la lo que son los dispositivos globales así que miente vaya a su pantalla donde usted descarga y verifique si ya le llegó esa actualización y si no ponga lo que es buscar instale la de una vez recuerde que lo que son los dispositivos de xiaomi xiaomi no se lo manda de una vez siempre se lo manda a pocos usuarios así que miente esta buena noticia se la quería traer temprano hoy para que ya usted puedan actualizar su dispositivo así que si ya usted quiere actualizarlo y no le ha llegado yo le voy a dejar en la descripción del vídeo lo que es la room recovery para que usted pueda actualizar su dispositivo y entonces en los comentarios nos dice cómo está esa actualización en las regiones anteriores dándole la noticia me están diciendo que en lo que la europea está sumamente rápido y no tiene tantos errores así que vamos a ver cómo viene la global si viene así o está trayendo errores así que le agradecería que informe aquí en el canal cómo está esa actualización si es lo mismo que la europea o es lo mismo que lo que son de las otras regiones así que mi gente debe darle las gracias por haber visto el vídeo hasta el final y está apoyando el canal aquí vamos a trayéndole siempre las informaciones de primera mano si me quieren hacer alguna consulta háganmela a lo que es al instagram directo a lo que es la mente tv león ese es el instagram del canal y háganme la pregunta directo y síganme ahí también para que vayan viendo a poco a poco también los vídeos que vamos subiendo de las actualizaciones así que muchas gracias miente y nos vemos para el próximo contenido suscríbete comparte darle la campanita y también síguenos en nuestras redes sociales facebook y instagram para que no te pierdas de más contenido